¡Está cortando un trozo de zanahoria! ¡Sube y sube y lo lleva a la boca! ¡Ah! ¡Y desapareció! ¡Wow! ¡Nadie come la zanahoria como tú! Lo hago desde hace 16 años. Espero... Hola, hijo. ¿Sabes cuánto tiempo se quedará en las Zumans? No me aparecían tantas ex a la vez desde... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Puedo sentir el resto de mi cabello cayéndose! Papá, espera. ¿Te nos unes para cenar? ¡No! ¡De acuerdo! Volviendo a lo de comer. Así que tomas la comida y te la pones en el agujero de la cara así. Sí, ya lo entendiste. ¿Sabes? Si hubiera podido tener una perla, habría querido que fuera como tú. ¿Ya has probado la mantequilla? ¡Oh! Está bien. Pero gracias, Rose. Disculpa, Perla. ¿Te sientes bien? ¡Voy al baño! Oye, te ves un poco tensa. ¿Qué tal si te doy un buen masaje mientras hablamos? También voy al baño. ¡De acuerdo, Steven! Esto de comer lo tengo bajo control. ¡Toma! ¡Abre tu agujero de la cara! ¡Oh, guau! ¡Buen trabajo! Gracias. Voy a... voy a ver cómo va todo ahí adentro. ¡Iremos contigo! ¡Ah, está bien! Esperan aquí. Enseguida volveré. Vamos a ver cuando terminen. No son ellas y no es raro. No.